La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada México trajo a nuestro país a varios testigos de la persecución religiosa en el mundo. El obispo Jorge Solórzano, de la diócesis de Granada, en Nicaragua, conversó con YoInFluyo.com sobre la situación de su país. Sí, la situación es una de las crisis más graves, más profundas, políticas, sociales y económicas que está viviendo Nicaragua. Y no salimos todavía, estamos en medio de la crisis y no tenemos todavía una luz de salida a esta crisis tan grande. El gobierno en su momento nos invitó a la conferencia episcopal para ser mediadores y testigos del diálogo nacional, el cual aceptamos y pusimos nosotros dos puntos en agenda. El primer punto, la justicia y el segundo punto, la democratización del país. Se comenzó a trabajar en esa agenda, en esos dos puntos, pero el 19 de julio se dio la ruptura, que ya el gobierno no quiso más a los obispos y ya no... Y entonces entró el diálogo en un impase que no se ha vuelto hasta el día de hoy a reanudar. Y entonces creemos que el diálogo es el camino, porque el pueblo quiere un cambio, pero pacífico. Y también nosotros como iglesia creemos que es el camino para la solución al conflicto, porque si no hay diálogo, entonces lo que queda es más represión, más muerte, más violencia. Y el camino de la violencia de parte del gobierno o la represión no controla nada. En realidad la situación está ahí latente. Hay una calma, pero tensa, que no sabemos que en cualquier momento puede explotar o hasta dónde va a soportar el pueblo. El llamado siempre es al diálogo. Yo estoy seguro de que si hoy o mañana ya se reabre nuevamente el diálogo nacional, las cosas pueden mejorar, van a mejorar y puede irse recuperando ya el país por un camino más seguro. El año pasado se dieron una serie de protestas en las que murieron, a causa de la represión, decenas de ciudadanos. El obispo explica por qué no existen reacciones sociales violentas. Porque tienen la experiencia de la guerra y no quieren la guerra. Saben que el camino de la guerra más bien destruye más. El pueblo tiene todavía fresco esa experiencia de la guerra, que es terrible. Solo el que la ha vivido puede comprender los traumas psíquicos, humanos, sociales de la guerra. Es terrible la guerra. Es un fracaso para la humanidad la guerra. En este trance, los jóvenes han tenido un papel protagónico. Siguen los jóvenes. Muchos se han ido del país, otros no pueden estudiar. Pero siguen ahí los jóvenes. Yo creo que los jóvenes son esa conciencia. Yo siempre creí en los jóvenes, pero pensaba que estaban metidos solo en las redes, en la internet, y que ese era su mundo y no se daban cuenta de la realidad. Pero me equivoqué porque realmente los jóvenes estaban muy interesados y muy comprometidos con la realidad de su país. Monseñor Solózano sugiere una actitud a las sociedades que inician procesos autoritarios o dirigidos por el hombre fuerte de un país. Tenemos que aprender a que respeten el valor de la libertad del hombre, sus derechos humanos. Porque si no, el camino de respetar los derechos de dañar a la persona humana es un camino que destruye a la persona y destruye a la sociedad. Y después los valores espirituales, los valores de Dios, tienen que estar muy en el centro de la persona humana y de la sociedad del mundo de hoy. Que el amor, como tenemos en Nicaragua la Eucaristía, como en México la Virgen de Guadalupe. Es decir, esos valores tienen que ser respetados y vividos por la comunidad. Y eso nos da garantía de que podemos vivir en desarrollo, en el desarrollo de la persona humana. Hay que estar atentos a eso, porque en el fondo lo que hay es una gran corrupción. Han pasado las ideologías, los sistemas, como usted dice, y ahora lo que viene, lo que se está viendo, pues son grandes, la corrupción que está dominando la mente y el corazón y las sociedades y los gobiernos. Entonces hay que estar atentos a eso. El pueblo es muy, tiene un buen olfato y entonces tienen que no dejarse llevar por mesianismos, sino ver que realmente se vaya construyendo un mundo nuevo, un mundo mejor. Para queunfluyo.com, Jorge López. Bendiga a ustedes y a su medio de comunicación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.